pues hoy vamos a enseñar la kawasaki que tenemos de dos tiempos 500 centímetros cúbicos y tricilíndrica ahora que es una moto muy 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 especial y súper rápida esta era la que batía los récords en el cuarto de milla esta vino desde italia ahí se ven varias está muy bien conservada las motos japonesas se hacían de muy alta calidad ya es que tiene un dos tres cilindros por este lado sale una una cola de escape y por este lado otra esto también la hemos sellado café racial spirit el asiento sí que está retapizado en este caso es bastante difícil encontrar un asiento con 40 años que esté perfecto y bueno se venden reproducciones de fundas y los dejan como nuevos la pintura perfecta son motos ya fijáis que no tiene arranque eléctrico así que no queda otra que arrancar la pedal son de 500 centímetros cúbicos está bueno tiene su truco hay que llenarlas hay que bajar tiene que bajar la gasolina darle al tirador de aire que lo tenemos aquí y además éste tiene una puñeta que es que se vuelve así que hay que mantenerlo con el dedo y darle a la patada con ganas por lo demás 15.000 kilómetros ya veis que sube de revoluciones el doña anterior si os fijáis le puso un par de marquitas donde están el 7 y el 8 pues no sé será como como aviso no pasar de aquí todo esto para cuidar mejor la moto esta pata así que se ha oxidado el pedal los famosos filtros de potencia filtros de aire era muy habitual cambiarlos en la época por las que antes venían con cajas así cajas de filtro voluminosas y bueno solían colocar los filtros de potencia y recarburar las motos por lo demás totalmente original amortiguador es el suyo intermitentes con catadióptricos pintura perfecta un piloto de acero gigantesco la matrícula ft-rpf traída de italia freno tambor trasero aquí lo tenemos aquí lo veis mejor son los escapes originales fijaos que pone kh 1 500 esta moto también tenía una hermana mayor en 750 también tricilíndrica y era una salvajada con esa se chocaba mucha gente se accidentaba y por consiguiente moría aquí tenemos una mirilla así se ve para mirar el nivel de aceite todo esto es original piñas puños el manillar lo tenemos un poco avanzado pero porque lo hemos regulado así para conducirla más cómoda aquí para el líquido del freno soportes del faro todo en buen estado una moto muy muy potente y suena espectacular haremos un vídeo arrancándola pero fuera del pabellón que si no nos va a contaminar todo el local así que si os ha gustado comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo venga un saludo a todos a todos a todos a todos ¡Gracias!